Hola, ¿cómo están? Yo soy Alessandra y si eres nueva por acá te traigo videos de crochet, belleza y mucho más. Y en esta ocasión, como puede leer en el título, voy a estar elaborando este bonito proyecto que está súper fácil de hacer y es para una niña de 3 a 4 años. Espero les guste mucho el video, les sea de gran ayuda. Recuerden compartir, suscribirse si no lo han hecho y dejarme un bonito like. Voy a empezar con este proyecto y para ello voy a estar utilizando este hilo, que es bastante delgado, en color verde, un centímetro y una cujeta acorde al grosor del hilo. Los detalles del nombre del hilo y el grosor van a estar en la cajita de la descripción. Entonces, este video es a petición de una persona que me escribió por mi Facebook y me dijo que quería hacerle un bikini a una niña de 3 a 4 años. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a empezar con la parte de abajo del bikini y para ello vamos a iniciar con 21 centímetros de ancho para lo que es la parte de la espalda. Recuerden que me gusta trabajar en centímetro ya que para mí es mucho más cómodo explicarle a ustedes y que yo puedo ir anotando, por ejemplo, esta talla en un cuaderno y yo sé que ya para una niña de 3 a 4 años voy a necesitar esta medida para iniciar. Entonces, ya que tengo mi hilo acá, voy a empezar a tejer cadenetas de un largo de 21 centímetros. Aquí tengo mi nudo bien reforzado y hacemos cadenetas hasta tener 21 centímetros. Ya aquí tengo mis 21 centímetros. Entonces, aquí voy a pisar la última cadena y voy a subir 1, 2 y 3 cadenitas. Tomo lazada y esa cadena que dejé pisada, ahí voy a hacer el primer punto alto. Tomo lazada, paso a la siguiente cadenita y hago un punto alto. Tomo lazada, paso a la siguiente cadenita y hago un punto alto. Y esta primera cadena será de puntos altos por cada cadenita disponible. Ya que he terminado la primera hilera de puntos altos, ahora voy a subir la siguiente con 3 cadenas. Giro mi trabajo, tomo lazada, paso al punto que sigue y hago un punto alto. tomo la asada, paso al punto que sigue y hago un punto alto tomo la asada, paso al punto que sigue y hago un punto alto y la hilera número 2 será puntos altos por cada punto disponible ya aquí he terminado la segunda hilera y como pueden observar estamos haciendo hileras puntos altos por cada punto disponible entonces vamos a continuar haciendo esa misma secuencia de hileras hasta tener un total de 6 centímetros de ancho yo voy a avanzar hasta tener mis 6 centímetros y en breve regreso para continuar con el siguiente paso tengo ya mis 6 centímetros y así es como se ve ahora para subir la siguiente vuelta subo 3 cadenas que me va a contar como un punto alto tomo la asada, paso al punto que sigue, hago un punto alto y no lo termino tomo la asada, paso al punto que sigue, hago un punto alto y no lo termino y ahora lo termino los dos juntos y ahí tengo una disminución tomo la asada, paso al punto que sigue y hago un punto alto tomo la asada, paso al punto que sigue y hago un punto alto y voy a continuar haciendo puntos altos por cada punto disponible hasta que aquí me queden los 3 últimos puntos ya aquí me quedan los 3 últimos puntos entonces voy a hacer lo siguiente tomo la asada, paso al punto que sigue, hago un punto alto y no lo termino tomo la asada, paso al punto que sigue, hago un punto alto y no lo termino y ahora lo termino los 3 juntos y ahí tengo una disminución tomo la asada y en este último punto hago un punto alto y subo la siguiente 1, 2, 3 cadenas, giro mi trabajo tomo la asada en el punto que sigue, hago un punto alto y no lo termino tomo la asada, paso al punto que sigue, hago un punto alto y no lo termino y ahora lo termino los 2 juntos y ahí tengo una disminución tomo la asada, paso al punto que sigue y hago un punto alto tomo la asada, paso al punto que sigue y hago un punto alto y voy a continuar haciendo puntos altos por cada punto disponible hasta que al final me queden los 3 últimos puntos ya aquí me quedan los 3 últimos puntos tomo la asada, paso al punto que sigue, hago un punto alto y no lo termino tomo la asada, paso al punto que sigue, hago un punto alto y no lo termino y ahora lo termino los 2 juntos tomo la asada y en este último punto que me queda, hago un punto alto y como ustedes pueden observar estoy haciendo una disminución al inicio y una disminución al final y yo voy a continuar haciendo esas disminuciones hasta que me quede un ancho de 8 centímetros cuando yo tenga esos 8 centímetros regreso para continuar con el siguiente paso entonces ya aquí he llegado a los 8 centímetros de ancho en esta parte de acá mirenlo aquí, aquí tengo mis centímetros, vamos a medir desde aquí hasta aquí 8 centímetros y ahí están entonces ahora vamos a subir las siguientes hileras que van a pertenecer a la parte de adelante ya todo esto fue la parte de atrás desde aquí hasta aquí fue la parte de atrás ahora desde ahora en adelante estaremos trabajando lo que es la parte de adelante y para ello voy a subir una, dos y tres cadenas giro mi trabajo, tomo la asada, paso al punto que sigue, hago un punto alto tomo la asada, paso al punto que sigue, hago un punto alto y voy a continuar haciendo puntos altos por cada punto disponible esta hilera que vendría siendo la primera hilera de la parte de adelante y para identificarla voy a poner un marcador aquí en la primera hilera de la parte de adelante entonces voy a subir la siguiente con tres cadenas que va a contar como un punto alto tomo la asada, paso al punto que sigue, hago un punto alto tomo la asada, paso al punto que sigue y hago un punto alto y voy a continuar haciendo puntos altos por cada punto disponible y como pueden ver ya he terminado la segunda hilera que pertenece a la parte de adelante entonces yo voy a continuar repitiendo esa misma secuencia vamos a subir con tres cadenas y vamos a hacer punto alto por cada punto disponible hasta tener un total de 5 centímetros contando estas dos hileras que ya tenemos hechas entonces miren como pueden ver ya aquí tengo los 5 centímetros que les dije miren desde la primera hilera de la parte de adelante ya que tengo mis 5 centímetros entonces ahora vamos a iniciar la siguiente hilera de la siguiente manera vamos a subir tres cadenas que me va a contar como un punto alto giro mi trabajo tomo la asada en ese punto que está ahí donde yo hice las tres cadenas ahí voy a hacer un punto alto es decir un aumento tomo la asada, paso al punto que sigue y hago un punto alto tomo la asada, paso al punto que sigue y hago un punto alto y yo voy a hacer puntos altos por cada punto disponible hasta que al final me quede el último punto ya he llegado aquí al último punto tomo la asada hago un punto alto tomo la asada nuevamente en el mismo punto otro punto alto es decir un aumento subo la siguiente con tres cadenas que me cuenta como un punto alto doy vuelta a mi trabajo tomo la asada en ese mismo punto donde yo saqué las tres cadenas ahí voy a hacer otro punto alto es decir un aumento tomo la asada, paso al punto que sigue y hago un punto alto tomo la asada, paso al punto que sigue y hago un punto alto y así voy a continuar haciendo puntos altos por cada punto disponible hasta llegar aquí al último punto y ya he llegado aquí al último punto tomo la asada hago un punto alto nuevamente tomo la asada en el mismo punto un punto alto es decir un aumento y como ustedes pueden observar estamos haciendo un aumento al inicio y un aumento al final y vamos a continuar con esa misma secuencia de hileras hasta llegar a la parte recta de aquí que serían los 21 centímetros donde nosotros iniciamos la parte de atrás entonces yo voy a avanzar hasta llegar a la parte recta de la parte de atrás o mejor dicho hasta llegar hasta donde iniciamos las disminuciones de la parte de atrás y en breve regreso para continuar con el siguiente paso ya he llegado a esta parte de aquí que es donde inicia la parte recta de la parte de atrás entonces ahora el siguiente paso es ver cuántas cadenitas me hace falta para completar ambos lados en mi caso tengo en la parte de atrás 45 puntos altos y he contado aquí cuántas tengo en la parte de adelante y tengo 35 que para cada lado me faltarían 5 cadenas entonces para completar los 45 puntos igual que la parte de atrás entonces yo lo que voy a hacer es hago 1 2 3 4 y 5 corto mi hilo dejando un poquito de hebra y aseguro muy bien ahora aquí hago y vengo aquí a esta esquina de aquí y uno con punto deslizado y desde aquí 1 2 3 4 hago 4 ¿verdad? piso la última cadena subo 1 2 y 3 cadenitas tomo la asada y esa última cadena que yo pisé ahí voy a hacer el primer punto alto y esas 3 cadenas que yo hice se cuentan como un punto alto y ahí tendría ya los 5 puntos tomo la asada paso la cadenita que sigue y hago punto alto tomo la asada paso la cadenita que sigue y hago un punto alto tomo la asada paso la cadenita que sigue y hago un punto alto tomo la asada aquí donde están los puntos altos voy a hacer un punto alto en cada uno de ellos hasta llegar aquí de este lado y hacer puntos altos en cada una de esas cadenitas que tengo acá entonces ya ha terminado esa hilera y miren ya como la parte de adelante toma el mismo ancho de la parte de atrás porque le agregamos los 5 puntos de ambos lados que le hacía falta para completar 45 puntos igual que en la parte de atrás entonces ahora para la siguiente hilera vamos a subir 1 2 3 cadenas miro mi trabajo tomo la asada en el punto que sigue hago un punto alto tomo la asada en el punto que sigue hago un punto alto tomo la asada en el punto que sigue hago un punto alto y esta hilera será puntos altos por cada punto disponible segunda hilera y como pueden ver estamos haciendo puntos altos por cada punto disponible entonces yo voy a continuar haciendo esa misma secuencia de hileras hasta ya llegar a la altura de la parte de atrás y como pueden ver ya que he llegado a la altura de la parte de atrás y así es como se ve entonces ahora lo que yo voy a hacer es cortar mi hilo dejando suficiente para coser los laterales o sea vamos a coser vamos a coser esta parte de aquí con la parte de atrás así entonces ya que yo tengo mi aguja así y ya he terminado de unir este lado corto el hilo al ras y ahora voy a pasar a coser este lado también miren ahí como quedó unido ven entonces ahora voy a pasar a unir este lado también y ya que he terminado de coser los laterales así es como queda entonces el siguiente paso es con elástico de este mírenlo acá yo voy a medir la circunferencia de aquí de la cintura la circunferencia de aquí de las piernitas y con mi elástico voy a ver que cantidad necesito más o menos así y voy a cortar entonces voy a hacerle un nudito aquí aquí en la punta ya que le hice el nudo entonces ahora voy a tomar mi agujeta voy a hacer un nudo bien reforzado voy a unir aquí con medio punto entonces ahora voy a tomar mi elástico elástico y voy a empezar a tejer toda la orilla de medios puntos y a la vez voy a ir tejiendo junto con el elástico de la siguiente manera pongo el elástico por debajo del hilo así hazlo hebra y empiezo a tejer medio punto junto con el elástico así medio punto por toda la orilla medio punto un dato muy importante es que yo de la circunferencia de la cintura he cogido un centímetro menos de el elástico para que el proyecto le quede bien justo al cuerpo a la persona entonces así yo voy a continuar por toda la orilla miren como va quedando hasta hacer la circunferencia completa entonces y aquí voy a cerrar la vuelta de medios puntos con punto deslizado corto mi hilo dejando un poquito de hebra para camuflar y listo así es como queda miren miren como queda con un poco de goma aquí lo que es la parte de la cintura entonces ese mismo proceso que yo hice aquí en la cintura lo voy a hacer en las dos piernas de este lado y de este lado el mismo proceso y como pueden ver este es el resultado final aquí le he puesto como decoración estas cuatro perlitas pero tú lo puedes decorar como a ti más te guste aquí miren el elástico como queda espero que les haya gustado mucho que les sirva de gran ayuda para aquellas que me lo han pedido y nos vemos hasta la próxima bye bye bye